Bien, ahora pasamos a ver la parte de las arquitecturas de red o los diseños de redes. En esencia, vamos a ver únicamente tres diseños que se mencionan a nivel de CCNA, tres diseños básicos en el cual vamos a tomar de base para implementar nuestras redes basado en los conocimientos previos que ya tenemos. Entonces, vamos a ir al primero. El primer diseño es el diseño de tres niveles. El diseño de tres niveles describe una topología, como su nombre lo dice, dividida en tres partes. Y bien, la primera parte que tenemos aquí es la parte del core. El core van a ser nuestros routers o todos aquellos dispositivos que son equipos capa 3, que son equipos capa 3 puros. Vamos a hablar de router, de router, bueno, cualquier tipo de router nos sirve dependiendo del tipo de empresa. Si la empresa dependerá de la cantidad de servicios y usuarios que tiene, si va a ser el tamaño del router que yo compre, que puede ser un plataforma 2911, o puede ser un Cisco ASR 9010, depende del tamaño de la empresa si es el router que voy a ocupar. Pero, básicamente, nos describe que tenemos una red de tres niveles. El primer nivel, el que está arriba, es el core y es donde tenemos todas nuestras salidas hacia afuera de nuestra red. Hablamos del internet, hablamos de una red MPLS, una red privada, o cualquier conexión WAN que nos saque hacia afuera de la red. Luego tenemos la parte de acceso. Vean, aquí la parte de acceso la tenemos hasta aquí abajo. En esta parte de acceso lo que tenemos es la conexión de todos nuestros usuarios finales. Ahí van nuestros servidores, nuestros access points, nuestras computadoras, teléfonos, etc. Y en medio, en medio tenemos un área que se llama área de distribución o nivel de distribución o agregación. La función de esta es agregar las políticas que van hacia la red de acceso y proveer la conexión de toda la red de acceso hacia el core. También nos proponen una red redundante o una red de alta disponibilidad. High availability. Porque todos los switches de acceso van conectados con doble conexión hacia nuestros switches de distribución. Necesito recalcar aquí que estos equipos son switches de nivel 2 y nivel 3. Es decir, son switches capa 3. Lo que tenemos aquí abajo son switches capa 2 y lo que tenemos aquí arriba son router capa 3. Entonces lo tenemos dividido así. El equipo de distribución me provee de redundancia hacia dos equipos. Si un equipo falla, pues el equipo de acceso puede salir por el otro equipo que está activo. Me ofrece redundancia no solamente a nivel de enlaces, también me ofrece redundancia a nivel de equipo de hardware. Y estos equipos hablan capa 2 hacia los switches de acceso que son capa 2 y hablan capa 3 hacia los equipos core que son de capa 3. Son los intermediarios los que hablan capa 2 del modelo hacia abajo y capa 3 del modelo hacia arriba. En esencia, esa es la arquitectura de 3 niveles. Así es como lo tenemos dividido. Así un overview bastante rápido. Y luego tenemos otro tipo de red, que es un tipo de red de dos niveles. También llamado popularmente Collapse Core. La arquitectura Collapse Core une la parte de distribución y la de core la une en un solo nivel. No tengo una distribución y un core separado, los tengo unidos. Así que este bien podría ser un switch capa 2, capa 3. De una vez tengo conexión capa 2 y tengo las conexiones WAN e internet o externas hacia arriba. Esto lo hago con múltiples propósitos. La red puede que sea muy pequeña, no tenga muchos servicios. La mayoría de servicios puede que yo los tenga en la nube. Entonces no necesito grandes equipos para ruteo o router aquí. Y la otra es que yo quiera ahorrar dinero. En lugar de comprar equipos de distribución más equipos de core, puedo comprar un equipo capa 3 que haga las dos funciones. Que me hable capa 2 hacia la red de acceso y capa 3 hacia arriba hacia la red WAN. Así me ahorro dinero, me ahorro equipo, obviamente espacio inmediato, acente, energización, climatización, me ahorro un montón de cosas, me ahorro muchos costos. Entonces toda red puede tener una red de tres niveles o una red de dos niveles. Para lo que llamamos el campus o para la operación principal de datos de la empresa. Ahora bien, tenemos una tercera arquitectura que aplica únicamente para nuestro datacenter. Ahora recuerden, en el datacenter, el datacenter utiliza este core. El datacenter siempre es una pequeña infraestructura aquí aparte, donde tengo nuestro datacenter y que para salir a internet, pues utilizan nuestro core. El core que tengamos, ya sea en nuestra arquitectura de campus, de dos niveles o de tres niveles. Pero el datacenter es una arquitectura aparte. Entonces para datacenter tenemos una arquitectura que se llama, o un diseño que se llama Leaf & Spine. Que contempla estos equipos, es una red diseñada para datacenter. Lo que tenemos son los spines, que básicamente sería lo mismo que la distribución o agregación. Y en el Spine lo que tenemos son equipos que funcionan a nivel de capa 2 y capa 3. Capa 3 hacia arriba y capa 2 hacia los nodos. Los nodos son los servidores, si se fijan. Y los Leafs no son de ninguna capa. Como así. Vean, los Leafs funcionan como equipos nada más de replicación. O como una tarjeta de puertos adicional. Esto es un diseño que se utiliza en datacenter, en los equipos Cisco que son llamados Nexus. Por ejemplo, tengo aquí un equipo Nexus 7000. Y este equipo 7000 podría ser nuestra distribución y nuestro core al mismo tiempo. Podría ser nuestra distribución. Recuerden, la capa de distribución. O agregación. Aggregate. Cualquiera de las dos. Entonces, yo aquí, si se fijan, tengo múltiples puertos. Y yo podría comenzar aquí a conectar servidores de mi datacenter. El problema es que muchos servidores, depende del tamaño de la empresa, hay muchos servidores que utilizan hasta 8 conexiones porque crean muchos canales de agregación. O necesitan múltiples conexiones. Y necesitan hasta 8 interfaces. Entonces, hay empresas que tienen 15, 20, 30 servidores. Y esta cantidad de puertos no alcanza. ¿Sí? Imaginen, tengo 30 servidores. Y los 30 servidores necesitan 8 conexiones. Entonces, estas dos tarjetas de puerto no me van a alcanzar. Entonces, existen otros equipos Nexus, que son unos Nexus 2000 o FEX, que son estas cajitas. Si se fijan, son como un switch común y corriente con sistema operativo Nexus. Y ellos son, por así decirlo, equipos tontos. Yo lo conecto al Nexus 7000 y esto sería como una extensión. Sería como esta tarjeta de puerto que tengo aquí. Solo que como si yo extrajera esa tarjeta y la pusiera atornillada a un rack y a estos puertos pertenecen a este equipo. Es como si fuera una extensión de puertos de ese equipo. Entonces, si yo me conecto por consola, agarro mi máquina y conecto un cable por consola a este Nexus, yo puedo encender desde la conexión consola o una sesión remota a este Nexus, puedo encender cualquiera de estos puertos de estos equipos. Porque yo desde mi conexión directamente a este equipo, yo veo todos estos puertos como si perteneciesen a este equipo. Porque él es su Spine y eso es un Leaf. Entonces, todo esto no tiene cerebro. El cerebro es el Nexus 7000 y él piensa por esos puertos. Y estos puertos, el Nexus 7000 los mira como que son de él. Entonces, yo puedo tener nada más dos Spine y todos estos equipos son como extensiones de puerto de los Spine y todos los servidores se conectan a esas extensiones de puertos. Si puedo ampliar mi capacidad de puertos y nada más tengo dos CPUs. Sí, porque imagínense, tuviera todos estos de forma independiente, como cuando vimos la parte de la red wireless y vimos una controladora. Tengo una controladora, si tengo 500 access points, lo que yo haga en la controladora se repliquen los 500 access points. Lo mismo aquí, lo que yo haga en el Spine se repliquen los Leafs. Ideal para datacenter cuando necesitamos una gran cantidad de puertos o una gran cantidad de switches. Y para que sean mayormente administrables o administrados de una mejor forma centralizada, pues tenemos el diseño de Leafs en Spine. ¡Suscríbete al canal!